La seccional de tránsito y transporte de la Policía Magdalena Medio continúa en los controles de registro. En medio de estas actividades se logró la captura de un hombre de 21 años de edad quien es solicitado por el Juzgado de Ejecución de Penas de Pereira por el delito de hurto calificado y agravado. La seccional de tránsito y transporte sigue con los controles sobre la importante ruta que es la troncal de Magdalena Medio. En las últimas horas en las actividades de identificación y registro de personas se logra la captura de una persona de 21 años de edad quien es solicitado por una fiscalía de Pereira por los delitos de hurto agravado y calificado. Los importantes resultados que viene realizando esta seccional en la región del Magdalena Medio. Estos resultados hacen parte de las actividades viales en prevención y bienestar de la ciudad y región.